Siete de la noche, cuatro minutos, a las disidencias de las FARC fue atribuido el atentado contra la comitiva del gobernador de Caquetá, en el que resultaron dos policías muertos y cuatro heridos. Tras su consejo de seguridad, se anunció una millonaria recompensa por los cabecillas Calarca, Darwin y Jimmy. Destruida quedó la camioneta de la Policía Nacional tras la explosión de un cilindro bomba al paso del gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, en la vía Solano-Florencia. Las autoridades desactivaron otros dos cilindros que estaban instalados en la zona, una acción terrorista atribuida a las disidencias de las FARC. Se ha determinado ofrecer una recompensa de mil millones de pesos por alias Calarca, se ratifica que quien suministra información sobre estos permitirá el uso y la utilización de esa recompensa, 200 millones por alias Darwin y 100 millones por alias Jimmy. Tras un consejo de seguridad, las autoridades señalaron que existía riesgo en la zona y anuncian una fuerte ofensiva contra las disidencias. Se redoblan los esfuerzos desde el nivel central, desplazando un equipo especializado a fin de dar captura, específicamente a Darwin, que es el cabecilla de ese grupo narcotraficante 62 y Calarca. Nuestras acciones de inteligencia están encaminadas a dar con el paradero de los cabecillas de esta estructura. En varias regiones del país se han realizado homenajes a los patrulleros William Echevarría y Miguel Bernal, quienes murieron en el ataque. Son momentos en que uno queda en shock, porque el impacto del estruendo, pese a que íbamos con vidrio cerrado y todo, se sintió el cimbronazo de los carros y la ahumarada que salió. Entonces uno como que en el momento no reacciona. El ministro resaltó el heroísmo de los uniformados y visitó a los heridos. En medio de esta circunstancia, siempre pensando en su familia, lo que nos dijo es quiero seguir sirviendo a la patria, quiero seguir sirviendo a los colombianos, protegiendo la vida de los colombianos. La seguridad en el departamento del Caquetá será reforzada por parte de la fuerza pública.